Muchas gracias. Bueno, vecina, ¿por qué brindamos? Por los buenos vecinos. Claro, por los vecinos que se portan. Por los que se portan y, sobre todo, por los hijos de los vecinos que se portan bien a la hora de la siesta. Ah, o por esos que te esperan para subir en el ascensor y nos hacen los locos. O por los que ya han colgado todos los cuadros de su casa después de cuatro semanas con el martillo. Pam, 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 pam. O por esos que ya no utilizan las zonas comunes como trasteros. Vamos a brindar por los vecinos que cantan fatal en la ducha y se piensan que no se les escucha. Por todos esos que hablan en el rellano por teléfono y se les escucha por todo el edificio. Por los que hacen pedidos, en plural, muchos, y le dicen al mensajero que se lo dejen a la vecina. Por los que recogen los paquetes si el vecino no está. Vamos a brindar por los que te invitan a un vino para darte las gracias. Como decía, por los buenos vecinos. Por los buenos vecinos.